Vámonos inmediatamente al tema, mi querido Fulvio. Gobierno abrirá desde hoy corredores comerciales en frontera con Haití. El portavoz del gobierno de la República Dominicana, Romero Figueroa, informó el pasado lunes 9 del mes en curso las nuevas medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Seguridad que incluyen habilitar corredores comerciales provisionales o CCP en la frontera dominico-haitiana tras el cierre total desde el mes pasado. Figueroa indicó que estos corredores comerciales provisionales se abrirán bajo estrictas medidas de seguridad, control militar y contarán con un registro biométrico obligatorio en las provincias fronterizas de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. De esta manera procuran facilitar el comercio de productos esenciales como alimentos y medicinas, especialmente para los infantes. Entre las medidas tomadas para fortalecer el cierre de la frontera con Haití a partir de hoy miércoles, a las 8 de la mañana, además del establecimiento del registro biométrico, se creará un fondo para la mecanización del trabajo agrícola. Recordemos que desde el pasado 15 de septiembre el presidente Luis Abinader Corona mantiene cerrada en su totalidad la frontera con Haití. Además de que ordenó paralizar la emisión de visados haitianos, prohibió la entrada a los promotores de la polémica construcción de un canal en Juana Méndez, que el gobierno dominicano rechaza y pidió reforzar la presencia militar en la zona fronteriza. Esa es la noticia. Vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre decisión del gobierno al abrir corredores comerciales en frontera con el vecino país de Haití? Ahí está la pregunta, ganó el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Qué opina usted sobre la decisión del gobierno de abrir corredores comerciales en frontera con el vecino país de Haití? Muy bien, vámonos al tema. Y saludo a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días, amados José Rosa. Buenos días, Gerján. Buenos días, Fulvio. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Muy bien. Gerján, buenos días. Buenos días, amados. Fulvio, compañera Carolina, del equipo de producción. Y buenos días a toda la gente, como siempre. Nos ven vivo a través de este gobierno de Canal 10 y la gente que nos sigue en las redes sociales. Bien, vamos con el tema. Carolina, adelante. Bueno, muchachos, en torno a la pregunta del día que planteamos hoy acá, ¿qué opina sobre esta decisión? Bueno, realmente entendíamos que esto iba a ser insostenible por ambas partes, los deseamos, no solo por República Dominicana, sino por Haití. Estamos hablando de un aspecto comercial importantísimo que se da en esta zona. Los miles de millones de pesos que genera la República Dominicana vendiendo los productos al vecino país, pero de igual manera los pequeños productores y la gente de esa nación que se abastece de los productos que llegan de la República Dominicana hacia allá. En un momento se había hablado, establecido de que la República Dominicana, eso hace unas dos semanas, que la República Dominicana pues había estado captando prospectos para proponerle los productos que se comercializan en Haití. Y esto conlleva tiempo, o sea, no se da de la noche a la mañana. En lo que esto se podría ir cerrando o dándose, nosotros tenemos una realidad y es que los productores dominicanos han estado al grito. El Estado, el gobierno planteó, planteó que se iban a utilizar en los comedores económicos y que lo iban a consumir lo que se vende, que le iban a consumir a los productores dominicanos lo que se vende en la frontera. Sabemos que esto es muy incómodo por todo lo que conlleva el proceso burocrático con el Estado, de que estos productores de manera rápida y sin ningún tipo de planificación con lo que tiene que ver con la venta al Estado, pues pudiera darse de manera fluida y de manera que ellos no se vieran afectados como están siendo ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros hemos visto los diferentes productores en protesta, desde los que venden los huevos, los pollos y demás, todavía ganan los cartones de huevo a 100 pesos porque no hay donde meter tanto huevo, tanta mercancía. Entonces, me parece válido, me parece que es inteligente de parte del Estado poder abrir con todas las medidas. Esa parte ahí, soy un poco más, tengo mis reservas por el tema de que aquí son muy pocas las cosas que se cumplen y sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad, hablan de temas biométricos y demás, lo que sí es que estará aperturada de manera limitada la frontera para realizar comercios. Y esto es bueno porque se iba a ir mucha gente a la quiebra. El tema de esto es que un gobierno cuando va a tomar decisiones tiene que saber qué decisiones toma antes de hacerlo, porque pararon el, ¿cómo se llama? El muro. No, no, el tema este del canal. El canal. No lo han parado y entonces República Dominicana se ve en la obligación de tener que abrir la frontera. O sea, ellos le utilizaron otro término, corredores económicos. No, corredores comerciales. Abrir la frontera a nivel comercial, porque es que eso es inaguantable. Entonces, creo que esa decisión... Yo no dije el primer día del CIE. Claro, es que eso es inaguantable. Entonces, ese tipo de decisiones no se debe tomar, a menos que tú sepas que puede aguantarlo por lo menos hasta que tú consigas lo que quieres. Sí entiendo que es correcto sancionar al Estado haitiano, bloquearle cuenta, por ejemplo, a las personas que se dice que es que están haciendo el canal. Todo eso se podía hacer, incluso parar el visado como una sanción al Estado, todo lo demás. Lo de cerrar la frontera era una cuestión, creo que, que extralimitaba el conflicto. Y de hecho, ahora mismo, ahora mismo, o temprano en la mañana, el mercado de Dajabón está en fuego. Aparentemente se incendió. O lo incendiaron. ¿Quiénes? No sabemos. Porque hay gente, tanto aquí en la República Dominicana, como allá en Haití, que vive de ese conflicto. Que se aprovecha del conflicto entre República Dominicana y Haití. Y aparentemente, ante el llamamiento que fue en el día de ayer, el llamado a abrir estos corredores, entonces, resulta que le prendieron fuego. Entonces, aquí estoy especulando, ¿verdad? Al mercado de Dajabón. Exacto, al mercado binacional. Quizás para culpar a los haitianos, o quizás los haitianos para culpar a los dominicanos, no se sabe. Pero tampoco lo vamos a saber. Entonces, ahí hay una situación ahora de conflicto que le va a dejar pérdidas a ambos países. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y un llamado del presidente Luis Abinader. Miren, lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, con el grupo Hamas atacando a Israel, e Israel atacando a Hamas, pero es a Palestina. Resulta que hay que tener cuidado. El presidente Abinader ha sido y ha mencionado en unas tres ocasiones a las bandas haitianas. Las bandas haitianas no representan o no han representado hasta el momento ningún tipo de peligro para la República Dominicana, porque lo que ellos hacen, lo hacen en territorio haitiano. Nunca en territorio dominicano. Nunca. Entonces, estar desafiando a gente que mañana se pueden convertir en terroristas haciendo ataques en la República Dominicana no me parece algo inteligente. Ese lío hay que dejarlo allá. Nosotros atendemos lo de nosotros. Atendemos nosotros nuestras bandas, que por cierto, aquí están mandando muchísima gente de San Francisco. Ahí vieron ustedes cómo anda el sicariato aquí todavía. Entonces, creo que hay que ser un poquito más cauto, más cauto con este tipo de situaciones. Muy bien, Fulvio. Adelante. Doctor, gracias. Miren, por añales, la frontera ha tenido sus debilidades en materia de control eficiente. Y en materia de comercialización, nunca se ha tenido un mercado netamente organizado y transparente en la frontera. Bueno, decimos que es nuestro segundo socio comercial, que se venden tales y tales artículos, en fin. Ojalá que todo lo que está ahora mismo sobre la palestra pueda ayudar a hacerle una reingeniería de fondo y poder organizar debidamente el mercado o los mercados que operan en la frontera. Organizarlo de tal manera que puedan tener todos los estándares internacionales y nacionales para establecer un mercado con otra nación. Por eso, se van a hacer con urgencia los reglamentos de la ley 2.16.11 sobre mercados fronterizos, que eso todavía está faltando. Entonces, recientemente... Cuando los estados no funcionan... Exactamente. Bueno, pues imagínate, del 11 para acá han pasado ¿cuánto? 12 años. 12 años. Y en 12 años la República Dominicana no se ha podido hacer un reglamento de porquería. ¿Por qué? Porque siempre se ha dejado... Lo que hace ahora la carrera y ahorita... Siempre se ha dejado así. Entonces, ahora es que se está tomando el toro por los cuernos para normalizar en materia de reglamentos ese mercado tan importante. Entonces, recientemente, las bandas haitianas fueron a poner bloc y obstáculo en las puertas para que no se hicieran los corredores comerciales. ¿Por qué? Porque hay empresarios interesados en Haití que no se haga, pero hay otros que sí quieren que se haga. Y lo mismo también parece ser que pasa con algunos empresarios dominicanos. Entonces, el tema de todas las medidas que ha tomado el gobierno, que Redacción nos da ahora siete medidas en su orden, ¿verdad? Y la segunda parte, Yerlán, que tú tocaste sobre el reforzamiento de la frontera militarmente para evitar el acceso a nuestro territorio de los pandilleros, se supone que va a venir, digo se supone, porque se está esperando una fuerza de intervención en Haití. Entonces, cuando eso suceda, va a presionar hacia acá. Tenemos que estar preparados. El efecto vejiga. Claro, tenemos que estar preparados. Entonces, dentro de todas las partes, la habilitación de los corredores comerciales, sobre todo para alimentos y medicinas, especialmente para los infantes, es una necesidad urgente. Muy bien, gracias, Fulvio. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Carolina, Yerlán y Amables Televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Adelante con el tema. Bueno, lamentablemente, plantearse ahora todo eso que ustedes han planteado que debe hacerse en el mercado, les pido que lo reevalúen y lo repiensen, porque de último minuto fue incendiado totalmente el mercado. Ya lo dijimos aquí. Y que ya sería de iluso no pensar que no existiera o que fuera algo del destino y que no fuera con intención de destruirlo. Ahora, debe ahondar la investigación, la inteligencia del Estado para poder definir qué pasó ahí. Es bueno que haya una voluntad directa del Estado Dominicano en poner atención a uno de los focos principales de tensión para la República Dominicana y su frágil economía y estabilidad. No están jugando. Es un sabotaje, aparentemente. Y no están jugando. Y que nosotros, en esa proporción, dije el lunes, cuando supimos de lo de Israel, podría producirse algo similar, porque nosotros tenemos la misma situación territorial, insular, y no provocada por los mismos haitianos que están desvalidos y pasando la mil y una allá, como los que han podido entrar aquí. Es una estructura de poder que auspicia, auspicia empujar o hacer el efecto vejiga que dijo Amado, apretando allá para que se expulse para acá. Incluyendo que son tan expeditos los estrategas que involucraron a Danilo Medina y su gobierno en el 18 para crear un supuesto reglamento de contingencia migratoria, eruditos vieron la bola de cristal y entendieron que se iba a producir eso de allá para acá, pero en masas. Y que cosa más extraña, que el reglamento le da calidad de contrarrestar eso al COE. Dejando a un lado el Cefrón, lo militar, la defensa nacional, la defensa territorial, la defensa ante cualquier atentado contra la integridad de la República Dominicana. Qué absurdo. Y nosotros buscando fórmulas para maniobrar territorio, soberanía, por huevo y pollo. Qué país es el mío. Bueno. Bien. Bien, miren, a principio de la toma de las decisiones, yo había dicho que era insostenible el asunto del cierre, que lamentablemente, lo lamentable de todo era que posteriormente el presidente tuviera que poner como gallina, como dice el refrán. Cantó como gallo y puso como gallina. O sea, va a tener que abrirlo movido por las circunstancias. Y eso es lo que ha pasado. Realmente se ha abierto para fines comerciales. Entonces, una de las cosas que criticaba era que en los puntos que se habían planteado en aquella ocasión, el último punto era la diplomacia, cuando debió ser el primer punto de la diplomacia, para luego ir en una escalada que nos llevara a las decisiones más drásticas. Y así nos evitábamos una serie de cosas. Se preparaba incluso el comercio para lo que pudiera venir y así por el estilo. Pero bueno, se hizo al revés. Se comenzó por lo más grande. Se comenzó por lo más drástico, por lo más difícil. Sabiendo que nosotros tenemos acá un comercio con Haití de 2.000 millones mensuales. Sí, aproximadamente. 2.000 millones mensuales. Pero nada de lo que se haga en la frontera va a tener una efectiva repercusión para lograr resolver el problema por una razón sencilla. Si son 2.000 millones de pesos el mercado normal, el mercado regular, ¿cuántos millones de dólares involucra el contrabando? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Blindar la frontera. No cerrarla. Blindarla en términos de seguridad. Que es mucho mejor que cerrarla. Y para eso debiéramos de crear o debiera de crearse un equipo élite que además de tener el entrenamiento militar, físico, de cualquier forma que usted lo vea, que tenga también en su cabeza la mentalidad de que su trabajo no es solamente cuidar un entorno, sino es un trabajo que tiene que ver con la seguridad de la nación, con la soberanía de la república, con la integridad del territorio. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los pesares, el contrabando, las mafias que operan en la frontera se dan. Y usted no cree que, ¿cómo es posible que se queme el mercado de una ciudad que concentra en este momento un alto porcentaje de los militares y efectivos militares que hay en la república dominicana, con equipos blindados, con metralletas, con muchísima cosa? ¿Cómo es posible que pase eso? Es como que yo le diga a ustedes, bueno, mira, en el cuartel de la policía de aquí, en la casa de guardia, ¿le robaron el celular al oficial del día? Dice Giovanni que roban al lado del cuartel y es verdad. Está bien, está bien, pero aquí yo estoy diciendo, está bien, pero aquí yo estoy diciendo, es dentro del cuartel. Es lo mismo que está pasando en Dajabón. ¿Cómo es posible que en el sitio que está más cuidado de la república dominicana se queme? Claro, estamos especulando, como dijo Gervian hace un momento, porque todavía no sabemos si fue un cortocincuito, porque ya eso sí hay, si no se puede, pero... Pero qué casualidad, que saliera justamente a horas de que se anuncie la apertura. Entonces, señores, señores, el problema no es Haití, el problema no es la... El problema es las mafias que operan en la frontera, que constituyen probablemente... No tenemos ese dato porque eso no se cuantifica, pues es un dato delincuencial. ¿Cuál? El volumen de la negociación... Son 153 millones de pesos diarios de promedio que ha registrado en los últimos... Pero de manera formal, porque la parte delincuencial... Eso... Por ejemplo, la droga y las armas, y lo otro que pasa por ahí no se cuantifica. Ya, 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 ya. Mujeres, o sea, tráfico de personas, tráfico de órganos... Bueno, entonces, tenemos que resolver el problema. Usted no puede irle a decir a su vecino... Mira... Que tiene escándalo en su casa cuando usted ni siquiera le ha echado aceite a las puertas... Que suenan como si fueran una película de misterio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver nosotros el tema de la frontera, señores. Sobre todo ese contrabando. Tú tocaste el tema, por ejemplo, de las mujeres parturientas. Que había aquí taxistas que llenaban su carro de mujeres parturientas... Y la distribuían en diferentes hospitales. Y fácilmente se ganaban 100 mil pesos en una noche. Sí. Entonces, los hospitales estaban atestados. Ahora, la mayoría de los hospitales tienen espacios que sobran camas. En muchos hospitales, sobre todo en la frontera, por el tema de las parturientas. Que la mantengan entonces así. Eso te dice el problema que nosotros tenemos, porque eso es temporal. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que manténganse ya de las fronteras. Es un problema de corrupción, viejo. Y como ha hecho Estados Unidos, que Estados Unidos le ha dicho a los dominicanos. Bueno, ahora no con Biden, porque Biden lo tumbó eso de nuevo. Pero cuando Trump dijeron, aquí tú no me entras, con más de seis meses de embarazo. Para que no me para aquí adentro. Bueno, señores.